La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par de Chile, Sebastián Piñera, mantuvieron una reunión bilateral relacionada con la integración fronteriza entre ambas naciones. El encuentro se realizó en el Hotel Edén de la capital italiana, donde ambos mandatarios coincidieron en los festejos del 150 aniversario de la unificación de Italia. La jefa de Estado y Piñera hablaron sobre el convenio por el cual capitales italianos y de otros países financiarán el Paso de Agua Negra en San Juan, que conectará a la Argentina y Chile a través de la cordillera. Por la noche, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner asistirá a la celebración del Día de la República Italiana, junto a otros 80 mandatarios, que incluirá un concierto en el Palacio del Quirinale y luego una cena de honor que brindará el presidente anfitrión Giorgio Napolitano.